felicidades te has quedado sin podio algunas declaraciones no no haber tirado en la tapa llana igual tampoco puedo decir bueno pero es que yo no sé qué pretendía la verdad tirando tan fuerte por ver si no estaba bien joder pero ya lo dio los ataques eran antes pero antes no se puede atacar sí pero si me soltaba a todos los a mí quedan muy llanos estrellas tío sabes de hecho pino te ha llevado con menos barras que marta pero es que ha perdido el giro sería sería el pick pick hooligans el final stage in this year's tour of italy the finishes in milán for the first time since 2017 and the spectators will be able to cheer juli because it's an individual time trial a short one at that only 16.5 kilometers the road is flat and it harbors no difficulties so special el final stage in every possible second all eyes will be on the times of the last few riders and until each one has crossed the line the podium places is still up for grabs you wish y y y y y y y y Bueno, a ver Si hubieras trajado ya mucho Podrías avanzar puestos Una general Es tremendo la barra que tal Es que es tremenda tú Igual nunca, ¿sabes? 71 también Es que a veces son los últimos tres borrachados Mira Hoy viene Bondar, ¿eh? Tremendo una pasada Te ganaba el final, la Kaeporter ¿Por cuánto tiempo, a ver? Es que Gonzalan no te la ha peleado Si te tienen que haber peleado Gonzalan Claro Bueno Bueno, hay unas curvas al final Eso me voy a salvar De estas curvas no veo que se las deje de avanzar Estaba bien medio Yo lo he midido, yo lo he clavado con Kong Tú Claro, ahora te he clavado con Kong Le he clavado con Kong Sí Con Kong No, no, o sea, pronto la ha puesto Que ha visto su barra claramente Recordada, ¿eh? Tenía que haberlo descansado Qué fácil que he agarrado Estoy bastante ahogado Tengo el final Uy, cómo está la botella ¿Vale? ¿Vale? Sí, me parece que me ha quedado por lo alto eso. Creo que no voy a encontrar que me ve. Me he precipitado demasiado. Creo que me va a sobrar el barro. Me he esperado demasiado, tío. Qué rabia. Me voy a sobrar la de Dios. Va a sobrar muchísimo, tío. Qué rabia. 8 segundos, tío. Esto lo gana el Croner, ¿eh? No es del... No, no. Es que he perdido mucho, ¿eh? Yo creo. Con respecto a lo mal que lo he hecho, yo creo que he perdido demasiado. 2 segundos con la bala del barro, ¿no? No. Sí, sí, no creo que vayamos. A ver, lo soy, pero... Y mira, aquí va Michael. Creo que es imposible. Bueno, es que yo le he ganado con mi Croner a Reichenbach, ¿sabes? Y con el Croner me he sobrado más que con Reichenbach. No hay nada. Maika, 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 maika. ¿Lo ves? Lo detrás de Reichenbach porque tiene menos barra, ¿no? Al final era... Yo pensaba que iba a poder tener una... ¡No hay nada que me da con la bala del giro! Contento de la bala del giro. A ver cómo vais los puntos intermedios de la luz a cualquier tipo. Pero esto es alguien que no queda, 48 por hora. No, esta... 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 Esta es la guerra ni más rápido. Ehhh... Antes, pero ahora vais a ver otros a contar. No, no sé. 53 tío, no, clavao 53 es roblequi, clavao, lo han clavao tú 1% de ellos pero ellos lo han clavao igual haces tirando la... si yo que se tío, mira yo le he clavado contigo 59, claro, 71 no va todo jajaja cuando lo cambias con muskman también lo has cambiado, ¿no? 4 y media si, un poco después lo pongo si, para no agarrar detrás si, mejor voy a asegurar si se peta si se peta nada ostia, aumenta el viento yo he petado un poquito si, yo creo que también voy a petar si, yo creo que también voy a petar madre mía que me da rabia no me he completado el poker tío joder con segundos de etapa y sobre todo la de plan caballo que me da rabia un poco más contra la jugativa tío un poco, un poco solo eh porque me sobraba hubiera sido el segundo de la pantalla también que supongo que dará puntos si además que se lo ha currado eh para al final perder los puntos contra el Danny ya por dios apaga la pantalla si bueno y en la de mea eh con el con el MN buen trabajo ah claro por esto marca bien aguda con el joven con los equipos bueno casi no he quedado último eh los equipos por esto me quedo sorprendente cuanto menos a ver como acaba Reque Maclajana he montado bastante los últimos días yo creo 39 detalle de la prensa tro Yar